¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Bienvenidos a todos a otro episodio más de... ¡Los Días! ¡Qué bueno que estén aquí otro martes más! De verdad que nos complace recibir su visita a través de YouTube. ¡Qué bueno que estén en nuestra casa, con nuestra familia! Esperemos que este show les sirva de entretenimiento para ustedes, independientemente de para qué lo usen. Hay unos que lo usan para cocinar, otros me he enterado que lo usan cuando hacen ejercicio. Hay otros que lo usan en su tiempo libre, en el trabajo, en su hora de break. Lo comparten con nosotros, hacemos que nosotros compartamos con ellos más bien. Así que gracias, gracias por esa bendición. Les recuerdo que este contenido usted lo puede escuchar también en Spotify, usted lo pone en Apple Podcast. Y ahí también nos puede escuchar en formato audio. Y también lo puede ver a través de YouTube. Así que si nos está viendo por Spotify, digo, escuchando por Spotify o por Apple Podcast, también nos puede ver a través de YouTube. Importante que le den like a este contenido, por favor, así que nosotros funcionamos. Que compartan el contenido para adelante, que se suscriban a mi canal de YouTube, por favor. Una voz que pide ayuda. ¿Qué más le puedo decir? Leira, ¿cómo tú estás? Hola, ¿todo bien? Llevo un minuto ahí haciendo la presentación. Muy bien, mi amor. Yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta que a nuestra gente, si no se lo recordamos, no lo hacen. Es más, comenten, comenten, comenten. Por favor, usted comente en este podcast. Si usted entiende que algo le provoca lo que sea, usted comente. Mira que a cada cuánto hay que recordarte a ti las cosas para que se hagan. Igual que a la gente, todo el tiempo. Jireis, Adriana, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, Adriana. Super nice. Qué bueno. Así me gusta que estén bien, porque si ustedes están bien, nosotros estamos mejor. Mira, yo quiero leer un comentario. Ajá, cuéntame. Que fue Alejandra Cotto. Ajá, Alejandra Cotto, alguien que le tenemos mucho cariño. Le hemos dicho, le hemos mencionado, tiene un podcast con su papá que se llama Un café con papi. Y es alguien súper chulita, la queremos un montón, Alejandra. ¿Qué dijo Alejandra? Ok, puso opinión que no me pidieron, pero que les voy a dar. Bueno, Alex, si le quitas el Apple Pay a tus hijas, le puedes pagar un carro a Jire. Tanto gastan las nenas con el Apple Pay. Fíjate, Alejandra, tú me acabas de dar una excelente idea. Una excelente idea. Mira la cara de Jireli. La opinión no se necesita. Pero están diciendo para pagarte un carro. Bueno, bueno, dice, dice. Pero, mami, hay unas cosas. Yo te puedo robar el carro a ti. ¿Cuándo hay una mamá? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto. Y aquí, Alex, de verdad, deja a Adriana hacer los chistes. Pero es que yo la dejé. La gente diciéndome que, ah, que tú no la dejaste hacer el chiste. Yo la dejé hacer el chiste. Lo que pasa es que yo también hice un chiste. Mira este, yo soy un manganzón de 28 años y todavía mi hermano mayor me paga cosas. Adriana tiene ahí un par de años. Adriana, te fastidías, tío. Aquí no va a ser eso. Pero ayer le pagaste un par de cosas a Adriana, ¿no? Porque yo también quería comer. Sí, porque en el día de ayer le dieron y yo estuvimos bien complicados. Ya. Estuvimos un día muy complicado. Y las nenas se quedaron, ¿cómo es? Acompañándose cada una. ¿Y qué fue lo que hicieron? Cuéntanos. Pues busqué a Adriana de unas clases de costura. Y después fuimos a comer. Bueno, a buscar la comida y llevarla a casa. Yo pagué eso y después nos dio hambre otra vez. No sabía qué cocinar y compramos comida otra vez. ¡Combi, chavitos! No vengan a decir Apple Pay. Pero no podían salir porque tenían carro. Podían comprar comida. Yo no iba a salir. Estaba cansada. Yo tenía mis pijamas de Cookie Monster. Yo no iba a salir. ¡Sabías lo que eres! Y mandaste a tu hermana y tu hermana dice que tuvo miedo de que se la llore. Ay, Adriana es muy changa. ¿Qué pasó, Adriana? Adriana, cuéntanos. Mami hubiese ido a correr. Pero espérate. ¿Pasó algo que me mató? Porque yo le dije, yo pagué la comida, tú vas a bajar a buscarla cuando llegue. Y pues poco me matan. ¡Claro que no! Porque yo pues bajo y el muchacho me ve y yo pues hola, me comí. Y me dice, álamo, hombre, que está en el baúl. Adriana dijo, ¿en el baúl? Abre el baúl y hay un tipo así. Y me agarra. Abre el baúl. Yo como que me... Pero me dio la comida y me fui. Te imagino el tipo, ¿verdad? Como que a lo mejor es de estas personas que son bien magnéticos con el carro y no quiere que el carro le coja olor a comida. Y dijo, porque... Ah, déjame buscarla que está en el baúl. Y cuando ve a Adriana como que da el paso para atrás. ¿Qué le pasa a esta loca? Pantanela, de que le voy a llevar la comida. También me hace caminar más. Como que... Ay, Dios. Pero también Jireli se asusta porque una vez venía alguien de Walgreens a dejar unas medicinas. Y Jireli... ¡Mami, es una van! ¡Mami, es una van blanca! Y yo decía con tintes y todo ello. Faltaba el payaso. Cuando era el payaso con la bombita. Y Jireli estaba ahí que no quería ir. Y yo, Jireli, ya me llamaron. Tú sabes que hay algo que yo... Como que en esta generación de mis hijas, no sé si los que están viendo también les pase escuchando, pero prefieren como que comer en la casa. Aquí a veces uno dice como que vamos a salir y vamos a comer en el lugar o algo así. Cuando yo era chiquito íbamos a cualquier restaurante y que dijeran llevarnos la comida para casa era como que... ¡Ay, tengo que esperar más para comer! Como que yo lo que quiero es comerla ahora. Y las nenas siempre es como que no, no pidas, nos comemos en casa. ¿Pasa eso en tu casa? Por favor, comenta. Estás más cómodo. Tú estás en tu casa, te puedes sentar en donde te dé la gana, no tienes que esperar por nada. Es como que tienes la comida. Estás a tu casa, te sientas a ver la película que te dé la gana y ahí te quedas. Sí, pero a mí eso no me gusta porque la comida como que ya está como que media pasma. Las papitas ya están pasma. En cualquier lugar. Hasta en McDonald's. En Florida pedíamos mucho chili. Y entonces... Sí, la comida no llega igual. Esto no me gusta, vamos para allá. A mí no me gusta. Yo pido siempre en chili la chiquita enchilada. La chiquita enchilada, le echan los chips por encima y se están todos pasmados, parecen... Mira, papi se bajaba en donde pudiera. Yo me acuerdo que hay un restaurante, no un restaurante, es un fast food, Checkers, que no te puedes bajar porque no, no es un restaurante. Hay unas mesitas. Hay unas mesitas, pero eso es como tal, coger la comida en el carro. O sea, es bien chiquito como tal. Sí, que no tiene mesas dentro. Es como que recoges y puedes ir unas mesitas allá afuera. Papi, compraba la comida. Vamos a bajarnos para comerlas afuera. Y yo afuera, sí, calor. Calor, a veces hacía frío. Sí, vela, frío. A veces. No, pero qué frío, que se te enfriaba rápido la comida. A eso me acuerdo. ¿Tú te acuerdas la vez que le iras en Fuego 1 conmigo? Porque en Florida, el clima más bipolar de todo el lugar. Y de momento está un sol brutal y de momento se está cayendo el diluvio, pero del siglo de qué. No me digas qué fue lo de Walmart. Ajá, nosotros fuimos caminando. Nosotros vivíamos como a 20 minutos, ¿verdad? Más o menos caminando. Ay, cuando le dio la manía de caminar a los lugares. Ajá, eso mismo. Pues me hizo caminar. No, no, no. Fuimos todos como familia. Mami tuvo que buscarlo. Entonces, llegamos al Walmart y cuando vamos a salir, está cayendo un diluvio. O no, se veía bien feo. Y él, vámonos ya porque entonces nos va a coger. Y yo, yo creo que nos va a coger de camino. Nos ha cogido una tormenta. No, no, pero llegamos al lugar primero. Era cuando estábamos saliendo que se cayó el... Por eso, cuando ya estábamos saliendo de Walmart, que se ve que todo está negro, pero es como que, no, vámonos ya porque nos va a coger de camino, bla, bla. Y yo, Alex, ya nos va a coger caminando porque no tenemos un carro. Mira, cuando se cae ese diluvio, era una tormenta eléctrica. O sea, truenos y todo, que eso es un peligro allá. Y Lourdes tuvo que buscarnos. Nosotros estábamos bajo un palo, yo creo. No, no, estábamos... Nos aborecimos en un restaurante que es así como... Como Checkers. Como Checkers. No me acuerdo el nombre, pero es como algo ahí. Es algo de Humboldt, pero lo que hay es uno, no hay más ninguno. Ah, en Chumbau. Creo que sí me acuerdo que está al lado de un McDonald's. Está en Walmart, está un McDonald's, que nosotros corrimos. Pero es que el aguacero era tanto que no podías... O sea, era como que el McDonald's que podíamos entrar estaba bien cerca, pero si corríamos, no íbamos a un sopar del aguacero que estaba cayendo. Y tenía que llamar a mi suegra. ¡Búscame, por favor! ¡No vamos a morir aquí! Ella iba por todo el camino, ella iba por todo el camino, pero enfocada conmigo. Todo porque le dio el aguaje de caminar. O sea, el aguaje que le da de ir a los restaurantes y comer allí, le daba con caminar. Porque era como que, ay, quiero una Starbucks. Vamos a caminar hasta allí y yo, marra, yo... Un tipo así, atlético como Judy, exige que caminemos. Y peor, cuando se puso a hacer la dieta esa, quería caminar hasta las 2 de la mañana. Y fue así como yo. Tú también lo hacías, Jire, tú caminabas a veces, me levantabas. Pero primero, era antes de yo empezar como tal la dieta y todo eso, pero... Nosotros antes, es verdad, nosotros... Pero y te dio también con llevar a irte con Adriana en bicicleta a la escuela. Sí, pero a Adriana le gustaba eso. ¿Es verdad que tú pasabas bien en bicicleta? No, llegaba a sudar a la escuela, pero... Están pasando importe. No, pero hubo un día que Adriana no podía. ¿Y a quién se llevó? Esta que está aquí. ¡Abaja la box! Eso quedaba bien lejos. En bicicleta ya. En bicicleta. ¿Fue a ti o fue a Adriana? A mí me dolían las nalgas. Fui yo para ir, pero mami fue en carro con Jire. Y para volver. Se switcharon en las bicicletas. O sea, eso fue una cojilla de sangra. Yo fui con mami para acompañarla. Y fue como que... Acompañé a tu bebé porque Adriana no quería. ¿Y quién se iba a quedar con la bicicleta? Nosotros vivíamos como en bicicleta, como a hora y pico de ese lugar que me gusta ahí, que bajaba a boca, allá en Tampa. Y yo fui con Adriana. Vamos, vamos para allá. Pero oye, nos tardamos una hora y pico en llegar. A bicicleta. Y nos íbamos lento. Íbamos ahí. Llegamos y comimos allí. Y Leila le llegó. Y Adriana parece que ya estaba... Mami, yo no me quiero volver a ir. Te he cansado, te he cansado. Y pueden pensar que podíamos poner la bicicleta en el carro. Pero no, te hubo una minicope. Se podía. No, te hubo una minicope. Era muy chingito. No, pero mamá tenía la huevo azul que podía buscarla, pero no la buscaba. No, porque es que mami, yo creo que ese día fue con la mini. Con la mini. Sí. Porque el único carro que teníamos era mini. No, no, teníamos la azul, la huevo así. Pero la mini es la más que se usaba. En ese caso, sí. Pues anyway, a Jirelli le tocó ir para atrás. Y eso fue una experiencia muy bonita. Así que yo, qué bueno. ¿Cómo iba a Jirelli por el camino? Eso es lo único que yo escuchaba. Me dolían las nalgas. Ese silloncito no era butt friendly. También Jirelli estaba más chonchi. Bueno, no estábamos allá. Ahora Jirelli estaba más jeje. Y a mí no me gustaba Bajama Vox. Odiaba Bajama Vox. Ay, me encanta. Sí, a ti te va a dar hasta dolor de cabeza. No te gusta. Ahora es que me está empezando a gustar. Pero antes. Y vamos a Bajama Vox y yo. Ay, déjenme aquí. Pero anyway, regresando al tema que yo había puesto original. Quiero saber si en la casa de las personas que nos están viendo, en tu casa, pasa lo mismo. Que hay gente que le gusta, o también saben ustedes, les gusta comer. ¿Qué prefieren? Comerse la comida en la casa, pedirla y comérsela en la casa o pedirla y comérsela en el lugar donde usted fue a comprar la comida. Yo voto por comer donde uno fue a comprar la comida. ¿Qué tú crees, Leira? Lo que pasa es que hay veces cuando, dependiendo, dependiendo de tu mood, porque hay veces que tú vas a un restaurante y ya tú sabes que vas a estar hora, hora y media, dependiendo, ¿verdad? Cuán rápido te atiendan, que si el aperitivo, que si la comida. Y pues hay veces que tú buscaste, la pediste, la buscaste y te la comiste a tu ritmo, ¿no? Yo prefiero comérmela allí. Pero una y media. Si es que vas con un grupo de personas, yo prefiero comer allí. Pero si soy yo nada más o Adriana, yo me la como en casa. Eso es tan loca, tan loca, tan loca. Ay, hoy estuvimos en Marshalls y Adriana había cobrado de este podcast. ¿Y pagó con su dinero? No. Porque ella ahora tiene, espérate cómo era, antes tenía 29 pobres pesos. ¿Y ahora tiene cuánto? ¿Cuánto tiene mami? No, yo no voy a dar ese informe. Eso no me lo hace que verla, eso no me lo hace que verla, eso es cuenta privada. Eso es media, Adriana. Exacto, nosotros somos una tumba, nosotros somos una tumba. ¿Tiene? Mira, yo sí puedo decir cuánto me gasta, pero no puedo decir cuánto y cuánto ella tiene, ¿verdad, Adriana? Para no chotearte, no chotearte, no vas a hacer un chota, vamos, si no sería un cafre. Mira, ve a pedirme 20 pesos. Gire, pero pídele un día que te compre algo. ¿Tú vas a comprar algo? No, Adriana, claro, me lo va a comprar, sí, 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 cómela por pay. Ah, 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 ah. ¿Verdad? Porque ella pasa, ella. Sí, yo te digo, siempre sale el partido, soy yo, ella pelea, es el partido de hoy. Adriana siempre dice, no, yo pago, también yo pago. Con la tarjeta de papi. Exacto. No, y pasa en la escuela, en la escuela a veces me pide almuerzo, cada vez más va pidiendo más cosas, entonces pide algo en una tiendita, entonces pide y papi, pásale tanto. Y de momento, primero eran 6 pesos. Porque los almuerzos son de 6 pesos, pero en los otros días pidió una tripleta y una malta para compartir con Seba. ¡12 pesos! ¡12 pesos! No fue 12. ¿12 pesos yo pagué? ¡11,99! ¡11,99! No fue 12. No me vas a buscar, no me vas a buscar. No fue 12. Chequeate, chequeate ahí los mensajes que te tienen. Bueno, 10. 10, no fue 12. Una tripleta de 10 pesos, esa tripleta tiene que haber estado, mira. Pero había una malta. No, él está envuelta también. 10. 10 pesos. Fueron 10 que exagerado, papá, ¿verdad? 10. ¿10 pesos fue? Dos pesos menos. 10. Chequeate. Sigan hablando de que huevo chequeate. En serio. Mira, ¿cómo les fue en la entrevista con Lucra? Que hicimos videos y todo con él. Ah, pero me preguntaste a mí, yo supongo que para yo buscar. Ah, bueno, pues Gire, Gire, ¿tú qué grabaste? ¿Cómo te fue en la entrevista grabando el video? Que grabaste un video cantando con él. Pero es que yo, yo no estaba, yo estaba escuchando la entrevista y no estaba en la entrevista. Pero me gustó mucho la historia porque va casi como, como a mí me había dicho, va casi por la misma línea en la que yo voy. Porque es como que, mira, no, en los estudios como que nunca di pie con bolas o decidí invertir y irme por el lado musical. Que es más o menos lo que estoy haciendo. Ajá. Me gustó poder ver eso en persona y que de verdad le funciona. Sí. Me cayó súper bien el muchacho. Él es, sí. Lucra es un cantante urbano, argentino, súper cool, que lo tuve que entrevistar para la emisora. Y cuando estábamos allí, pues nos dijeron como que, mira, vamos a hacer cosas también para las redes sociales de ustedes. Que así, chacho, pues súper cool. Yo me inventé un video y él y se inventó otro y el muchacho fue súper cool de hacerlo. De verdad que estaba, me cayó súper bien. De verdad que la pasamos súper, súper cool. Gracias a Adriana, que fue la de Sony, que fue la que hizo como que todo posible para que pudiéramos hacer. Adriana es alguien que tenemos que tener en el podcast, pero para la terapia. Tenemos que invitarla. Adriana, pero si la tenemos aquí, mira la que... Ah, no, Adriana está hablando de la de Sony, la de Sony, una muchacha de Sony. No. Ah, la de Sony, la de Sony. No, es. Ah, ok, ok, ok. No seas mala. ¿Y qué tal el video cantando con él? Te pusiste nerviosa. Al principio sí, yo estaba estudiando la lírica y cuando me dijeron dale y yo, me olvidó. Sí, eso es lo malo, cuando uno tiene que hacer algo que es cantado y no te saben bien la letra, porque la canción era nueva. Ah, porque nosotros llegamos. Nosotros llegamos y la de Sony, la jefa jefa, me dice, ¿sabes quién lucra? Y yo, y yo, si le digo que sí, me van a preguntar más. Yo no sé nada de lucra. Yo no sé ni quién es él. Y yo, no. Ah, pues está bien, lo vas a conocer hoy. Sí, es bien, chulita. Tutti Wow, que es de Sony, es una, todas ahí, de verdad que no, siempre nos han tratado súper bien cada vez que vamos y que nos han llamado y hemos estado allí. Así que, gracias a todo el corillo de Sony, son súper cool. A Juan Carlos, Scooby y a todo el corillo, a todo el corillo, que son súper, súper, súper chéveres. De verdad que... Yo tengo que ahora, ¿verdad? Fuera de ese tema. Ajá. En este momento, Leira va a dar su queja. Adriana, quiero que nos cuentes si es verdad que tu papá se te cuadró. Te hizo así, te hizo así. Te iba a dar un puño. Y no fue la primera vez en mi vida. Ajá. Me pasa que se escucha feo así. Se escucha feo. Pero la voy a dejar. La voy a dejar. Se acabó la musiquita a fondo. Se acabó la musiquita a fondo. Expliquen, expliquen. Ajá. Yo estaba abajo y yo escucho... Ay, perdón. Es que se me estaba durmiendo yo aquí. Perdón, perdón. Y yo escucho a alguien que está bajando las escaleras y yo pensaba que era mal. So, yo me escondo y pues me escondo, pero cerca de las escaleras y me queda así. Entonces, pues cuando va bajando y me estoy dando cuenta que es papi, pero no lo puedo mover. Yo estoy ahí y papi baja y hace como que... No, 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 no. No, no, hazlo con sonido, hazlo con sonido, por favor. ¿Cómo fue? No, no, la primera vez que yo lo asusté fue la mejor. Pero espérate, pero vamos por partes. No sabe. Pero ya terminó esa. No, pero explica mi parte ahora. Pero deja que termine, deja que termine. Pero si no, terminó la primera. Pero, o sea, se te cuadró, Adriana. Ajá. Te iba a zumbar un puño. Me iba a zumbar. No, yo estoy bajando las escaleras y yo, verdad, porque ya estábamos acostados. O sea, no se supone que haya nadie abajo. Y de momento, yo no sé, yo fui con una motilla de agua o algo que sé yo, pues me salieron como ya las once y pico de la noche. O sea, supone que las niñas estuvieron durmiendo. Y voy bajando las escaleras. Cuando voy bajando, que llego al piso de abajo, vino así para el lado y está Adriana. Pero es que la primera de estos de uno no es que es Adriana. O sea, que ella no dijo buh ni nada. Ella simplemente estaba ahí. Nada, pero está ahí alguien. Y entonces tú recuerda que el primer instinto no es que es Adriana, porque tú la haces arriba. Tú piensas que como que es algo, alguien, no sé. Y yo me cuadro, es tipo la calle. ¿Cómo tú hiciste? No, yo le hice, ella hizo y dice, eso era un guata. Lo que pasa es que en mi mente fue un guata. Adriana, ¿cómo fue que hizo? Así que uno se preparaba. Y después cuando se dio cuenta, como... Así mismo le dice. Y iba a ser... Sí, pero hubiese tenido un moretón en la cara. ¿Y cómo fue la primera vez que lo asustaste? La primera vez. La primera vez que Adriana me asustó. Yo nunca lo voy a olvidar. Ese día vivíamos en Florida. Y mi cuarto estaba al frente del baño. Y yo estaba en el baño. Y cuando yo abrí la puerta, apagué la luz. Y ahí yo escucho a Papi que me está llamando y me quedo quieta. Entonces él entra a mi cuarto, no me ve. Y cuando sale, él hace... Pero hace como que... Y después me dice, me asustaste. Pero lo que yo no entiendo es que el cuarto y el baño tenían como que una distancia. Yo no sé qué. Si él me hacía así, él no me iba a dar. Yo no entiendo por qué él iba a ser al aire. Pues yo estoy preparándome para la batalla, Adriana. Cuando tú, cuando uno va a pelear. Pero Adriana tampoco te gritó ni te hizo nada. No, 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 no me acuerdo. Y tú no tienes que gritarle a Papi. Yo ni tenía intenciones de asustarlo. Fue como que me quedé ahí. Y yo me preparé para la batalla. Papi, tú, la guardia arriba. Papi, viene. Yo tengo dos historias. Yo me acuerdo que cuando era chiquita fui al baño, pero fue un colosal. Todo tiene que ver como que uno se levanta por la noche. Todo tiene que ver con el baño. Me están, ¿viste? La gente diciendo, ah, que ahora siempre termina hablando. Eh, no he tocado el tema. Yo fui al baño. Y al parecer papi escuchó la puerta. Y cuando yo abrí la puerta para irme de vuelta a mi cuarto, papi estaba ahí. Y yo, pero ¿y qué te pasa a ti? Soy yo. Ay, me asustaste. Pensé que era alguien ahí que se había metido. Y yo, pero, ¿tú no ves que la puerta del cuarto está viste y que yo no estoy en mi cama? Y me acordé, no es de asustar, pero fue que papi un día, creo que estaba toda la familia de nosotros quedándose en Florida. Y se apagaron la luz y lo que se escuchó fue, ¡pum! Y nosotros, ¿qué pasó? Y fue que papi, como apagó la luz, no vio la pared que estaba enfrente de él. No, es que él pensaba que la puerta estaba abierta. Y yo había cerrado la puerta y tú te restrayaste contra la puerta. No me acuerdo de eso. No me acuerdo de eso. Y si no me acuerdo... Te acuerdas, sí. Te acuerdas a ti. No pasó. No, no te pones la noche, escucha un pucs. Eso sí sonó bien duro. No, no me acuerdo de eso. Pero tú te asustas de nada. Sí, yo admito que me asustó. Y entonces... Tengo los nervios nerviosos. Él puede estar durmiendo. Y te voy a decir algo. Adriana acaba de contar dos historias. Jireli me ha asustado mucho más veces que eso. Lo que pasa es que cuando Jireli era chiquita, tenía la mala manía. Yo no sé si es la única hija que ha hecho esto. Y Adriana también, en un momento dado, también lo llegó a hacer. Pero antes, cuando eran chiquitas y tenían miedo, pues se querían ir para la cama nosotros o algo así. Ah, no, Adriana lo hacía todo el tiempo. Adriana lo hacía más. Sí, pero Jireli te digo que también me asustó de esa manera. Se paraban frente... O sea, yo estoy durmiendo así y se paraban justo frente a mí. Y como que para hablarme, como que papi, papi. Pero no decían nada. Es como que se quedaban callados. Entonces, tú sabes... Tú estás durmiendo, pero tú sientes como que hay algo. Hay algo ahí. ¿Tú sabes que pudiéramos hacerle eso ahora? Cuando yo abría los ojos ahí, que yo lo que veía era algo. Porque tú lo ves con una silueta. ¿Sabes? Y era como... Horrible. Horrible. Entonces, la silueta de Adriana era el pelito así. El pelo. Tú te imaginabas las películas estas que sabes los nenes de la televisión. La Nenita de la Televisión, no me acuerdo cómo se llama la película. Pero anyway. ¿Ring? ¿De Ring? ¿Ring? No me acuerdo. Anyway. Eso. Lo imaginaba era eso. Como que... Siempre en las películas, los niños, es lo más miedo que da. En las películas de misterio, y ponen niños. En ese momento tú vas a decir... Habló solo que ves a una silueta. ¿Pero qué tal si hacemos eso cuando estén durmiendo? Nos vamos ahí. Nos quedamos mirando. No. Las buenas se fastidiaron. Me las voy a cobrar. Me las voy a cobrar. Me las voy a cobrar. Pero entonces yo tengo el problema de que si yo te voy a levantar a ti, yo tengo que hacerte como que... Yo estoy loco por encajarte el puño. Mi amor. No. Levantate. No, no, no. Yo levanto a papi unos pies lejos de la cama. Donde el puño no... Yo me alejo de la cama y le hago... Papi. Yo soy un tipo agresivo. Yo pierdo los cascos rasgos. Díganle a la gente ahí. Yo me acuerdo, yo me asusté ese día, que era Navidad y Adriana se le tiró encima a papi y papi estaba durmiendo y yo decía, papi le va a zumbar una. Porque ya a esa edad todavía vivíamos en Corozal. Pero ya yo sabía que cuando papi se asustaba, si tú lo llamabas, papi rápido, no sé yo qué. Pues papi elevó. Tú te le tiraste encima y papi... Y yo ahí, ay Dios mío, se fastidió Adriana. Sí, no, pero yo tengo el sueño liviano. Esa es la de esto. Entonces... A veces. A veces. A veces. Todo depende. Todo depende. Papi, papi. Ay, olvídalo. No sé. Pero la cosa es que si yo te digo, Alex, tú te vas a levantar zumbando puños. Si yo te digo, Alex, entonces te levantas... O sea, siempre no hay manera de levantarte que tú te levantes bien. Déjenme tranquilo. Déjenme tranquilo. Sigan su vida. Entonces, si yo lo tengo que levantar, como que veo que el reloj son las siete y él... No, son las seis y media y él entra a las siete. Es como que... Alex. No, yo lo... La reacción más calmada que yo he tenido de papi es esta. Eso es lo más calmado que yo he tenido. Si no es un puño. Es que él está así bien tranquilito y papi... Venga acá, pero cuando tú escuchas la alarma, tú no te levantas así. No, porque mi alarma no... Mira, mami, la alarma de papi es fresita. Mi alarma, la voy a ponerla. Voy a ponerle mi alarma para que ustedes vean qué es lo que yo uso para levantarme. Yo no puedo tener alarmas que arranquen de cantazos. Pa, 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 pa. Porque después estoy como que... He descubierto que cuando tengo alarmas así que como que... Pa, 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 bien duro. Paso la mitad del día como que molesto, como que no, sabe, alterado. Y entonces yo tengo una alarmita que es bien buena. Iba encrechendo, se llama eso. No sé cómo yo lo puedo poner. O sea, que va de bien, bien bajito y se va subiendo. No sé cómo, no sé cómo... Es que me voy a tardar porque no sé cómo ponerla. Hay veces que no le hace caso, pero... Sí, sí. Pero empieza como que... Acho, yo odiaba. Porque el cuarto, antes de encrozar, el cuarto de mami y papi estaba literalmente... Aquí está el cuarto de nosotras, aquí está el cuarto de mami y papi. Yo escuchaba la alarma de los dos y ninguno se levantaba. Yo creo que cuando era chiquita... No tan chiquita, pero más o menos... Ni tú tampoco te levantaba porque yo... Fui para tu cuarto y te hice alarma. ¿Puedo tomar o puedo dormir? No. ¿Te acuerdas el día que yo puse una alarma bien? Mira, esta de no. ¿Qué tú me ayudaste a ponerla? A mí me puse una alarma de un audio de la película... ¿Cómo se llama? Era un audio que lo ponen como que bien... El audio de qué... Ay, ¿de cuál película era? ¿De cuál película era? Lorax. El Lorax, que es el personaje ese anaranjado. Pero... Pues la canción de Let It Grow la pusieron en TikTok, pero bien editado. O sea, que las barras esas donde ya el audio no puede salir... Está ahí tensionado. Está así horrible. Pues eso estaba... Pues entonces... Adina dice... Jaja, voy a poner esto de alarma. Pero a mí se me olvidó que yo estoy en el mismo cuarto. Ah, pero pusieron de alarma en la de la... En el adiano. Ok, ok. Pero a mí se me olvidó que ya se durmió en el mismo cuarto que yo. Ya, pues dale, ponla, te asustas tú. Y yo me acosté y esa mierda... Y yo... Yo me levanté y yo... ¡No puedo! Estaba bien molesto esa mierda. Jaja, jaja, jaja. Jaja, jaja. Las dos no les... Bueno, yo me levanté más tranquila. Yo la quise, yo la quise. ¡Qué bueno! Yo me levanté. Con eso es lo único que tú entonces te levantas, porque no hay manera que tú te levantes. A mí me levantó, porque antes de que cante la canción, como que te da un warner, hace como... ¡Tiii! Y yo quedé. Y después... Te voy a contar algo. Yo antes trabajaba con muchos vecinos más. José Santana, ese era mi jefe, ¿verdad? Y yo trabajaba haciendo promociones. Y pues hay veces que él tenía que estar en otro lugar. Sé que no todo el tiempo estaba allí en la oficina. Y yo estoy ahí y se me ocurrió cambiarle... ¿Sabes? Cuando las computadoras tú las prendes, hace un sonido. El start ese. Entonces, pues yo cogí y bajé. Yo no sé cómo rayos. Bajé. Bajé el tiempo estaba pegado el... Que tú enviabas un mensaje y cuando tú lo abrías era el grito ese. ¡Ah! Que te asusta. ¡Ah! Esa vaina. Y yo digo... ¡Ah! Y si yo se lo pongo en el start y que cuando él prenda la computadora yo le subo el volumen en T. ¡Ah, sí lo hice! Y ese macho cuando... Yo no estuve cuando él prendió la computadora. ¡Ah! Este... Gracias a Dios. Pero después me llamé y me dice... ¡Mira! Mi computadora se empezó a... ¡Ah! Hace unos juicios raros. Y a mí se me ha olvidado ya. ¿Qué era? ¿Qué? ¡Qué mala memoria! De que se te olvide que hiciste una maldad. Pero no es la única vez. Una vez también en la emisora. ¡Ay, Dios mío! Una vez en la emisora. Allí hay unos lavamanos que son al lado de los estudios. Digo, como un área para comer. Una cocinita. Una cocinita pequeña que es para los empleados. Y hay un lavamanos. Un frecadero para fechar los platos. Pero tiene esta... Está la plumita y está la manguita que tú la aprietas. Y lo puedes como que... Pues esa manguita, si tú la hundes, pues puedes mojar las cosas. ¿Verdad? Pues a mí se me ocurrió coger una gomita, una liguilla, y hacerle un nudo hasta que eso se apretara. Ok. El problema con eso era que estaba tirando la pluma. A la que tú aprietabas eso, eso soltaba agua. Ok. Yo la puse así, mirando hacia la persona que fuera próxima a prender la pluma. ¿Eso fue en la emisora? En la emisora, sí. Hay un representante ahora... ¡Ay, Dios! Que antes trabajaba ahí en la emisora popular. ¡Ay, Dios! Se me fue el nombre. Ángel, Ángel Mato. Ángel Mato, él trabajaba antes por las noches en WKQ. Y él entraba como eso de las seis de la tarde, hora que yo salía. O sea que yo como a las cinco y media hice la broma y dije, ¿Alguien va a caer? Y me fui. De hecho, se la hice para hacerle a otro compañero. Y anyway, pues no funcionó. Me fui. Se me olvidó quitar las gomitas. Y nada, pasó un par de días. Y en un día, voy saliendo tarde, y escucho que Ángel está peleándole a otro compañero. ¡Ah! Yo estoy buscando todavía a quien fue. Es que le puso las gomitas. De que tuve que hacer el programa aquí congelado. Me mojé toda la ropa. ¡Bendido! Y yo hago, eso fui yo. Yo le digo, pero en este momento, ¿de qué goma tú estás hablando? Dice, no, que el otro día cogieron estos de aquí. O sea, se fue para el lado mío. Estos de aquí, uno de ellos fue. Le puso la gomita al de estos así. Y cuando yo prendí, el teléfono me cayó a mí. Y estuve todo el plazo a las dos de la medianoche, congelado, haciendo el programa. ¿Qué sé yo? Y yo le hago, Ángel, este... Vamos, que no era para ti. Tú no eras la tarjeta. Pero bueno, coláctela el damage. Cada vez que lo veo, me acuerdo de eso. Este fue el que me puso la gomita. Así que, vean los saludos a Ángel Mato. Un buen tipo, un buen tipo. Mira, ¿y qué podemos hacer con Adriana? Adriana te va a contar la segunda vez que me... ¿Ya contaste la segunda vez? ¡Dine, pero...! ¡Ya, Adriana! ¡Oh, my God! Yo tomé la pesa pastilla. Yo creo que la sacó a las mías. Yo soy como Dori de Finding Nemo. Yo tengo memoria a corto plazo. Ajá. Ok, Adriana. ¿Cómo podemos hacer para levantarte? Porque, mira, nosotros digan... Ah, no, exacto. Yo soy quien me levanto rápido. No, pero... Adriana... Adriana es con alarma. Ya pone... Tenemos que poner alarma que ella dijo que se levantó. Porque entonces... Ahora sí porque estamos en cuatro diferentes. Yo le digo, Alex, ¿tú levantaste a Adriana? Sí. Y de momento yo subo y yo abro la puerta. Tirena está durmiendo y yo... Alex, tú no levantaste. Yo tengo alarma. Lo que pasa es que la apago. Hago un papi. Hago un papi. Y cuando papá te levanta, ¿tú esperas que yo te vaya a levantar también? No. Es que me... No, no lo hago a propósito. Me quedo dormida. Tengo sueño. De hecho, Adriana va a levantarla. Eso es un bloque. Ya. Hay que casi... Yo creo que hemos contado aquí el que una vez yo... Ella estaba chiquita y yo me endiablé. Porque Jirielis era más fácil para levantar. Entonces, pues, yo voy y le digo, Adriana, levántate. No se levantaba. Adriana. Y uno va y la besa y, ay, mira, levántate. Adriana, levántate. Y vuelvo. Adriana. Adriana, como yo vuelva a pasar por aquí, tú no tengas ni tan siquiera una media puesta. Vamos a tener problemas. Y Adriana dijo, voy a hacer caso. ¿Qué hizo Adriana? Adriana se puso una media y se acostó a dormir otra vez. Dijo, ah, el problema es si yo tengo una media. Me la pongo y ya está. Se acabó. Ocho, yo me acuerdo que yo llegaba tarde. A causa de ella. Por culpa tuya. Yo me acuerdo un día que mami estaba tan molesta que me llevó a mí y te dejó a ti. Y yo digo, ¿sabes qué? Va a llegar tarde. Me llevé a Jirielis y subí y la busqué a ella y entonces... Diatre. Y cuando estaba en el colegio la monja, ella. ¿Y qué le dijo la monja? Negrita. Ay, bendita. Y lo que pasa es el bochorno de llegar tarde. ¿Ustedes creen que eso le importaba? Tampoco. No. A ella decía, dormir cinco minutos más. Yo no creo más. Creo que valió la pena. Creo que valió la pena. Ay, yo sí. Qué fuerte esta niña. Ay, ay, ajá. Mira, este... ¿Qué pasó? Que estaban hablando ahorita que querían poner este tema de la gente que habla en medio de la película. Oh, Dios. Ok. ¿Qué les pasó? Porque yo no escuché nada. Ok. Déjame... Es gente. Fuimos a ver la película de Viral Juice. Eh... Está buena. No me mató. Pero está buena. Está buena. Creo que la primera me gustaba mucho más. Eh... Pero está buena. Está buena. Está entretenida. Creo que pueden ir. Está súper cool. Los que la vieron, pues, díganme qué tal. Este... Está súper nice. Eh... El detalle. Fuimos a verla. Y nos sentamos. Adriana. Iba yo después. Después Leira. Y después... Eh... Esas películas que son cosas como que... Ellos... Los actores normalmente hablan... La, 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 la... O sea, casi susurrabo. Y tú tienes a alguien al lado. Mira, pero esto... Esto... No me diga a mí que esto es... Y yo... Cállate la boca. ¿Qué quiero? Yo no... A ver... Ni voy a tener cuenta. ¿Qué fue lo que pasó en tus palabras? Por ejemplo... Les voy a dar un ejemplo. Están en una película... Y el actor... Le dice a otro actor... Le dice como que... Ay... Mi padre falleció. Ellos... ¡Ah! ¡Falleció el padre! Es como que... Esas son cosas que como tú analizas. Esas... Te quedas aquí con ella. Sí. Lo dices para ti. Entonces pasa algo que es como que raro. Pero ya... Sí. Como que... Shut up. Salió. Sí. Salió el... Pero ya quedó preñada. Pero que... Era como... Y... Entonces... Estamos en Puerto Rico. Uno hace eso. Mete un tiro a uno. Así que yo era... Dios mío. No sé si alguien le diciera... ¡Shh! Para yo secundarlo. Pero no. Ah, no. Y este... ¿Quién fue ese? Tú te lo perdiste. ¿Qué? Tu papá nos llevó a Fine Arts... A ver la película de Ronald Reagan. Ronald Reagan. Esa sí está bien buena. O sea... Te lo juro, Jire. Olía a polvo maja. ¿Qué es eso? Bueno, polvo maja es... Lo que usan justamente las señoras mayores. Esa película está hecha... Para un público más adulto. Porque es de Ronald Reagan. A mí lo que había era... Viejitos y nosotros. Yo de un momento miro a Adriana... Y Adriana está en el teléfono. Es verdad, es verdad. No, pero está buena. Esa película está buena en Fine Arts... Y pueden verla. A mí me gustó. Estuvo bien larga. Está larga. Pero es de la vida de Ronald Reagan... El expresidente de los Estados Unidos... Y me pareció interesante. Estuvo entretenida, pero para mí fue como que un poquito larga. Y como que el vaivén ese de que me fui a tantos años atrás para adelante... A veces como que... A mí me trivió. No entendí nada. No, es que no me sacó de tu teléfono. Y Jireli, tú trabajando, pues te salvaste de esa... Bendito, qué pedo. Pero lo que se ve eran viejitos y era... Lo que pasa es que a mí me gusta... Es que ya papi llegó a su etapa. También. No, cuando salimos nos encontramos con dos personas... Una pareja de personas mayores. Y ellos estaban en el elevador para ir al biking. Y ellos habían comprado la siguiente tanda. O que iban a limpiar la sala para después meterlos a ellos. Parece que se fueron a dar una vueltita. Y cuando alguien nos dice... ¿Y qué vieron? Y nosotros... Ah, es la de Ronald Reagan. Y dice... Ah, esa vamos a ver nosotros. Y está buena. Y nos dice... Está bien buena. Está bien buena. Pero tú dices... Díate, este es el público. Porque son personas que vivieron esa época donde... Donde... A lo mejor se hablaba mucho más de él. Yo no sé si él fue presidente de los... Es como si las nenas dentro de un par de años vieran una película de Trump. Eso yo creo que pudiera... Pudiera pasar. Sí, sí. Anyway, pero a mí me gustó la película. A mí me gustó mucho. Era Fine Arts. Porque las películas que están ahí no son... No son como que esta... Pero hay veces que la pega. Hay otras veces que es como que... ¿Qué película es? Ahí vimos Primos. Primos es buenísimo. Una película española. Chandelier. No. ¿Sí? Chandelier no era. No. Chansomething. Era algo... Sí, era... Ay, Dios mío. El violinista. El violinista de la reina de Francia. Yo sé que era Chandelier. 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 Maridos. 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 Está bien bueno. Ya. Vimos también ahí Primos. Vimos que se mueran los feos. Elvis Presley también lo vimos allí. Y eso me gusta ir a Fine Arts de vez en cuando. Es más, antes íbamos casi toda la semana. No, no toda la semana. Pero como que dos veces al mes íbamos. Este... Entonces Adriana decía que estaba más excited por la comida que la película. Sí. Y no me gustó la comida. Ya, el hamburgues no estaba muy bueno. Yo pedí una quesadilla de show. A mí me gustó todo. Yo, la experiencia, me gustó. A mí me gustó. Este... Qué bueno. Y ese día... Voy a ver qué película pesco ahora para ir de nuevo. Ese día, pues, la película fue para Alex, porque yo quería ver Beetlejuice. Estuvimos casi... Yo creo que eso duró como tres horas. En la realidad no sé cuánto duraba la película, pero... No me acuerdo. Para mí fue un montón. Entonces, salimos. Eran las nueve de la noche, yo creo. Y Alex me dice, mira, es que vamos a ir un cumpleaños. Y yo, ¿qué? Sí, sí. Y entonces yo fui al cine tirada. O sea, yo no estaba maquillada ni nada. Yo también estaba tirada. Él me decía eso. Papi me llamó y me dijo, mira, que vamos a ir un cumpleaños. Y yo, y tú me estás diciendo esto porque... ¿Vamos o vas? No, pero vamos todos y yo, ¡vas! ¡Vas! Y yo no te lo arrollao. Ah, pero la idea. Nada, está cansado. Entonces, pues yo como que, mira, no, es tarde. Yo no... No, mira cómo yo estoy. Como el que él vaya tirado es que yo también tengo que ir tirando ese maquillaje. Yo como que, felicidades. Vamos a poner ahora. Felicidades. Cumpleaños y ya está. Ah, vamos al detalle que la muchacha del cumpleaños, bellísima y súper chula, pero yo no sabía quién era. O sea, no es como que... Sí, no, no éramos amigos de ella. Entonces, yo como que no, yo no quiero ir, ni conozco la cumpleaños. Y me dice, pero ahí va a estar el Tony. Y yo, ¡guau! Y esto lo ve Tony, esto lo ve Tony. Ah, sorry Tony, pero es que... Ok. Vamos a explicar. Y al Tony lo he visto varias veces. O sea, no es como que... Quiero ir a ver, quiero ir a ver al Tony ya a la... Me invitaron al cumpleaños, que fue Julio y Ampier. Somos muy buenos amigos. Y cada vez que me invitan a un evento o lo que sea, por alguna razón, no puedo ir o le picheo, o pasa algo que no voy, no le llego. Y yo de contra el cumpleaños, está allá al lado de casa. Pues podemos ir rapidito y damos un caretazo y la vida es bella. Entonces, él me dice, como el gancho es como que... Mira, baila el Tony. ¿Sabes qué es como el Tony? Yo siempre, ¿sabes? Ah, se lleva súper bien. Súper cañón. Pero, por eso, las personas que Alex estaba mencionando son panas de él. Que yo no conozco tanto. He compartido, pero no conozco tanto. Y yo como que, no, yo no quiero ir. Y él, no, no me dejes solo. Una psicología ahí, para que fuera y que fuera y que fuera. Y yo fui. Me tuve que buscar ropa, maquillarme. Salimos de aquí, yo creo que casi como a la día y media. La mayoría de los hombres buscan no estar con su espíritu. Yo estoy buscando estar contigo. ¿Viste? ¿Viste, vaya tuvea? Mira cómo ella me trata. Yo ya encontré el truco. Se la pedí, se va a dar un caretazo. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Es un caretazo. Es una trampa. Ese caretazo dura como cinco horas. Porque se queda abliable. Habliable. Ya. Entonces, pues llegamos allá. Ah, y él me dijo, no, es como compartirlo en un restaurante. Aquello era una barra. Era una barra, yo pensé en un restaurante. Entonces, ok, pues llegamos y qué sé yo qué. Y lo primero que hace el Tony cuando me ve la cara. ¡Acho, tú nunca la dejas salir solo! Y yo, yo estoy aquí obligada. No, pues yo le enviaba textos. Como que, ¡Acho, es que la doña mía quiere ir y ahora tengo que esperar. Ahora tengo que esperarla. Y él como que, ¡Acho, yo vine solo y tú no dejas a este hombre salir solo! Y yo. Después, tú ves cómo la gente piensa que yo soy una maniática celosa. Eso no es verdad. ¡Ah, que papi es una lapa! Eso es. Para mí, o sea, yo no puedo contar. Saika, lo que tú ves, una saika. Yo no puedo contar las veces que papi ha tenido que ir a un lugar y siempre, Leira, pero acompáñame. Para eso se casó, para eso se casó, para eso se casó. No, entonces me dice. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Tú lo dijiste, tú lo dijiste. Yo siempre llego a Adriana por los sábados a su clase, bien temprano. Entonces me dice, vamos a hacer un trato, tú y yo. Tú me acompañas y yo mañana te acompaño a llevar a Adriana y nos vamos a comer juntos. Y yo, si vas a hacer un deal como este, ¿qué me vas a dejar dormir? Y yo le dije, y ella le dije, ah, es que pensaba que querías compartir con tu esposo, pero como no quiere, pues yo la llevo, no hay problema. Ah, no, 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 ya bien, vámonos dos, vámonos dos, vámonos dos, vámonos dos. Y ahí se montó. Anyway, ¿qué tú dices, Jire, que es una lapa? Yes. Con mami. Eso, para eso sé, pero ¿para qué yo me case? Pero entonces, ¿por qué entonces le dices a tus amigos piensan que yo no te dejo salir para ningún lado? Piensan, lo saben, lo saben, que tú no me dejas salir para ningún lado. Pero la cosa fue que eso fue como que yo llegué y ahí mismo que era Obertoni, acho, tú no dejas salir para ningún lado. Y yo le traté a Leira haciendo así. Para que ustedes vean, el problema es, o sea, yo no soy celosa, yo no soy saika, yo te doy tu espacio. Espera un momento ahí, espera un momento ahí. Hold your horses, hold your... Leira dice que no es celosa, Jireli. No sé, yo no sé debatir eso. Ay, 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 ay. ¿Qué tú crees, Adriana? Adriana, ¿tú piensas que Leira es celosa conmigo? Eh... Sin comentario. Sí, creo que la pausa que acaba de hacer mi hija... No han dicho nada, no han dicho nada. Explica todo, explica todo. Adriana, del 1 al 10. Vamos, mira, te lo voy a hacer más fácil. Es que, mami, el incidente del café no te ayuda. Viste, viste, viste. Pero cuando yo busco estar con ella... Ah, viste tú, viste tú, viste tú. Es que Alex sale con una que de momento es como... Hace poco también tenía que ir a una actividad. Fue como que... Es que son actividades de la nada. Salen de... Yo no sé ni de dónde salen. No me invitan de la nada, pero yo me voy a ir. Ahí vamos. Ah, porque a Leira hay que hacerle... Mi amor, en 3 años y 35 días me invitaron para un... Mira, me invitaron ahora, vamos para allá. Si no tenemos nada que hacer ahora, vamos para allá. Bueno, pues me tengo que vestir, me tengo que maquillar. Yo... Pues tú te pones la gorra y sales por ahí. Pero yo te dije que te vistiera y te maquillara. Y lo vi de... Te esperé, te esperé. Ajá. Ay, Dios mío. Bueno, a lo mejor ya yo estoy en la edad de recogerse. Sin parar. No. No faltar hasta medianoche en la calle. Digo, ¿cuánto de medianoche? No entremos en esos detalles. Es recogerse ni recogerse. No, no es recogerse. Es que a lo mejor pues como que... Tú sabes que es que te tengas que... Mira. No, otra vez. Eran las 11 de la noche. Y estuve ahí, taka, 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 party. Era un party. Que yo no quería ir al party. Yo no quería ir al party. Y terminé acompañándolo. Y el party terminó en un desastre. Terminó como el rosario de la aurora. Ay, ay, ay. Y yo, yo te dije que yo no quería venir. No, bien fue ese party. Pero no podemos decir nada. Ya, ya. Fue algo intenso. Ay, Jesús. Es verdad. Pero entonces ya yo vengo y como que tengo eso guardadito. Entonces cada vez que él me invita a un party yo... No, te estoy diciendo que no quiero ir al party. Tú sabes qué fue lo que pasó cuando yo te dije que no quería ir a un party y fuimos al party. Pero este pasó y te pasó todo bien. Todo estuvo oculto. Sí, todo estuvo oculto. Todo estuvo oculto. Este, pero pues... Ah, viste, viste. Pero que no estén diciendo de que yo soy celosa. Saika. No, celosa no. Que yo soy saika. 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 Que yo no te dejó salir porque yo te había dicho que podías ir tú y podías estar allí con el Tony. Mire. Mujeres que me están escuchando. Quisiera saber una cosa. Mujer que le guisa a su esposo. Vete. Dale. No, no, vete. Yo no tengo ningún problema, papá. Puedes ir tú solo. Solo. Pero ¿sabes qué? No, ve dame un break. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pregunta. Que yo espero como mujer que tú digas, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar contigo. ¿Por qué me pones a mí en... ¿Qué te dije yo? De primera. De primera. Mira, yo quiero quedarme contigo allí en el lugar. Vente conmigo. Vamos. Vamos contigo. Y yo le puedo decir algo. Pero no. Yo no quiero estar de party en party. ¿Qué de party en party? Si eso fue... ¿Hace cuánto nosotros no hubo un party? Hay yo parta. El anterior que fuimos. El anterior que fuimos. El anterior fue como dos meses atrás, muchachas. Claro que sí. No, el que terminó mal, no. El que fuimos hace poco. Ah, me acuerdo por ese. Que estaba tu jefa, estaba... O sea, estábamos... Ah, la presentación del... ¿Cómo se llama este tipo? Raperos. De PJ. De PJ Sinsuela. PJ Sinsuela, sí. Eso fue la semana pasada. ¿Ves? Eso fue un carretazo. Eso fue algo. No, no, no. Ahora bien. Un carretazo con 11 de la noche. Gente, yo tengo un problema. ¿Dónde está aquí? Espérate, ¿dónde está la...? Yo tengo un problema. Yo vivo con tres mujeres en mi casa. Aquí las tres mujeres. Jirelis, Adriana y Leira. Ok. Yo tengo que aguantar... Tres ciclos mensuales cada mes. Creo que no es fácil. Es normal, chica que me estás escuchando. Es normal que ustedes cambien de humor tan rápido. Porque me he dado cuenta que no es cuando le llega la molestia del dolor. Es cuando van y dicen... ¡Ah! ¡Caí! Ahí es cuando le entran los humores extraños. Quisiera que usted que me esté viendo, comparta conmigo... ¿Por qué le cambia el humor una vez se entera de que llegó su amiguito el Colorado? Terminamos. ¿Por qué, como a ti, no te da dolor? Y gente... Ustedes me pueden explicar... Yo he tenido dolores. Ya, por favor. Imagínate... No, no. No, no. No es cada mes. Yo una vez en semana... Ustedes me pueden explicar por qué los papás son tan changos. Sí. Se ha hecho que... Pero se está quejando ahora. Bueno. Ajá. Se queja, queja y queja. Ajá. Pero yo no estoy en casa con todo y mal humor. ¿Dónde está Jire? Y me llama. ¿Dónde está Jire? Y me llama. ¿Dónde está Jire? Y me llama. ¿Dónde está Jire? Con todo y mal humor. Con todo y eso y busca. Igual con Adriana, igual con mami. Así que no te quejes. No te quejes. Vamos, vamos. Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa. ¿Cómo es que decías? No compadre la cara con el culo. Tú no sabes qué es sentirte mal y que llegue alguien a molestarte. Sí, pero es que... Es como que... Es eso. Porque te das cuenta de que te vas a sentir mal. Ok. Y mi pregunta es... ¿Y qué tengo yo que ver? Bueno, porque estás ahí. Ajá, pero no tengo nada que ver. O sea... Estaba igual que estaba hace 10 minutos atrás y tú estabas de lo más bien. Y no solamente tú. O sea... No, no, por eso. Pero es que quiero saber... Pero ¿por qué la coges en contra de los que... Yo no tengo nada que ver. ¿Qué te dejo? Porque no nos dejan quietos. Pero es que hace 10 minutos atrás, no te dejabas quietos, estabas de lo más bien. Te enteras de que estás... Pues quieres estar sola. Ya sé lo que vas a decir. Porque te sientes mal, Dios mío. Una pata. Imagínate. Una migraña. Exacto. Yo voy para donde te empiezas a ir porque rápido me grita. Y me dice... Y me regañan. ¿Verdad que sí? Pues eso mismo todos los meses. Imagínate que te hagas migraña una vez al mes porque cinco días. Me dio. Me dio duro. Me dio duro. ¡Ay! Me dio duro. Me dio duro. Y que yo te diga... Ay, vamos a ir al cine. Vamos a salir a comer. Vamos a callar la boca porque me da la gana. ¡Vamos a la playa! Vamos a salir a dar un caretazo. Ay, no acabo esto porque le faltan todavía 15 minutos. Y no lo acababa ahora mismo. Eso es verdad. Fue un caretazo. Eso es verdad, mi amor. Y no, pero a mí a veces como que uno dice... ¿Qué te pasa? Si tú estabas bien... No, es que... Ay, aparte un dolor. ¿Qué tengo que ser culpa de eso? Así, un dolor. Bueno, anyway. Una caja que yo quería llevar y que las chicas me compartieron. Te salió mal. Exacto. Se me estrelló el avión. Se me estrelló el avión. Pero como quiera sea, quiero saber su opinión. Hay que fomentar que escriba la gente. Vamos a ver cómo hacemos. Miren, tengo mucho miedo de poner este tema. ¿Por qué? Porque pues quedan 10 minutos. Zumba, zumba, zumba. Que aquí no tenemos miedo al tiempo. El tiempo es de nosotros aquí. El tiempo es de nosotros. Es que, bueno. Estábamos... Jireli ha estado poniendo la película de High School Musical. Ajá. La dos. Y yo he visto muchos memes en donde están diciendo como que al final, cuando tú creces, te das cuenta de que Sharpay estaba ayudando a Troy mientras Gabriela lo que hacía era jorobando. ¿Cómo es que decía? Creo que decía nadando y llorando. Mientras Sharpay pues lo estaba ayudando. Cuando tú creces, te das cuenta de eso. Que cuando era joven era como que, ay, mira a Sharpay y la buena era Gabriela. Este, Jireli cree que todavía Jireli no ha crecido. Ajá. Según, ¿verdad? Según ese meme. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Adri. Pues, yo, yo no, yo pienso que Gabriela y Sharpay las dos estaban mal. Porque es como que te estoy dando, te estoy manipulando, te estoy dando lo que tú quieras, pero, you know, be with me. Ajá. Pero si ella está haciendo eso, pues, cógel, sácale el provecho. Como te está dando oportunidades, pues, cógelas. Y Gabriela como que vio eso, vio que no tenía atención, vio que como que se estaba convirtiendo en un side character. Y dijo, no. Un plato de segunda mesa. Es que cuando tú, si tú eres pareja de alguien, y está bien, yo estoy muy feliz. Pues, yo supongo, o sea, como que es la vida. O sea, si alguien, si una mujer, Abdiel. Uh, si una mujer. Espérate, espérate, música, música, aquí, espérate, 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 déjame. Si una mujer. En este momento, Jirelis va a hacer una declaración a su novio. No, no, si una mujer. Ah, lo vas a tirarle. No, es una, hipotéticamente. Si una mujer le da un trabajo bien brutal a Abdiel. Si una mujer le da un trabajo bien brutal. Espérate. Pero si yo veo las intenciones, ahí yo me voy a picar. Y ella vio las intenciones. ¡Está chiquito ya! Pero ella no tiene que ver nada con el trabajo. Es como que te está dando la oportunidad. Ajá, pero ella. ¡Adi, él está en problemas! La jefa en la película, como tal, era ella. Sharpay era la jefa. Se escuchó, Max. Tosió. Hubo aquí un... Eso no fue un hipo, ese. Y fue en el silencio, la cosa. Pero ella le está presente, qué sé yo, el jefe de... Alguien de básquetbol. Ella no es jefa de él. Le presentó un buen contacto. Ajá, pero acá, y en la película, mira qué lindo. Se veía a Sharpay y Troy ahí bien acurrucaditos jugando golf. Si yo veo a Abdiel cocinando con una tipa, así... ¡Está muerto! Así mola el rap con el riso. Porque, o sea, again, entiendo todos esos puntos, pero también entiendo a Gabriela en el sentido de que ella está viendo cómo Sharpay lo está manipulando y él se está dejando manipular. Y es como que, papá, ella no es tu novia, deja de estar toqueteando. Pero porque ella se va y vuelve. O sea, lo hizo en las tres películas, se va. Ella se fue porque ella no podía ser, porque ellos fueron a trabajar y en el trabajo, cada vez que Troy intenta estar con ella, los problemas le caen a ella. ¿Y porque ella vuelve? ¿Ah? ¿Y porque ella vuelve al final? Por... ¡Ay, Adriana! Porque no es la primera vez, en las tres películas ella siempre se va. ¿Tú quieres For Her Dance School Musical? Las tres películas, ella se va y ella vuelve sin ninguna razón. Adriana, ¿tú volverías por Sebastián si te hiciera algo? Sí, pero eso nunca hubiese pasado. Ajá. Eso nunca hubiese pasado porque él sabe... ¡Ah! ¡Oh, my God! Él sabe. ¿Verdad? Tengo que poner una canción citada. Hombre, que él sabe que, ajá, tienes un trabajo especial, pues, o tus ojos en el trabajo. En el trabajo. Por eso, pero Troy no tenía los ojos en el trabajo. Pues él no tenía, sí. ¿Y por qué, caramba, estaba tan apegado a Sharpay? Se habla. Porque él es bruto, él sí es bruto. Él es ese maker de que es como que no es que... Va donde lo lleven, va como que... Exacto, es como que, ok, como que no se da cuenta nada de nada. Purís. Ingenuo es la palabra, ingenuo. Exacto, no era un... No me gusta. Ya, pero ella sí lo estaba ayudando, dándole los contactos para que él pudiera seguir sus sueños. Porque ella quería. Y los amigos molestos porque los estaba dejando a un lado y nos anguiaba con ellos. Es como que... Yo tengo una opinión. Ok, vamos aquí a los sermones de... Espérate, te veré. Vamos a poner el intro para hacer una sección como que los sermones de Alex. Espérate, pero es que no sé. Gire, tú lo dices. Ha llegado el sermón de Alex. Dilo tú, Adriana. Haz el intro. Adriana. En el podcast de los días, ha llegado el momento para el sermón de Alex Díaz. Niños, niñas, jóvenes y jóvenes que me están escuchando. Yo tengo mi opinión en cuanto a eso. Y no ha visto High School Musical. Exacto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. En la vida, cuando tú quieras proponerte algo, se lo estaba comentando yo esta mañana a una de mis hijas, a la mayor. Cuando tú quieras proponerte algo en la vida, especialmente en lo profesional, muchas veces vas a tener que dejar ir a ciertas personas de tu vida. Para tú recibir una bendición nueva, tú tienes que dejar ir a veces hasta bendiciones que te han llegado, tienes que dejarlas y tienes que saber soltar para poder agarrar cosas nuevas. Y muchas veces esas cosas son amistades, juntillas, lugares donde uno baja en guiar y todo. Tienes que soltarlo para poder tener cosas nuevas. Yo le estaba comentando a una de mis hijas esta mañana que en el trabajo se va a trabajar, no a hacer amistades. Y que uno tiene que a veces tener eso bien claro porque si tú tienes una meta, tú vas a un trabajo y tu meta de la vida es, ok, yo tengo el trabajo de, déjame ver, de janitor, de mantenimiento y esto es lo que yo quería. Y ya lo tengo, perfecto. Puedes hacer todas las amistades que tú quieras y, ay, janitor, porque ya tienes lo que tú quieres. Ahora, si tú eres como en mi caso, yo voy a un trabajo y usualmente yo digo, jan, llegué aquí, quiero ahora esto que está acá arriba y quiero escalar y quiero progresar dentro de mi trabajo. Yo tengo que enfocarme. Para uno enfocarse, uno tiene que estar pendiente a lo de uno. Eso de juntillas, eso de, hay veces que te atrasa en tu vida profesional y no te permite enfocarte en lo tuyo. Y le estaba comentando eso, específicamente a Jireli, que era la que estábamos hablando de High School Musical. Exacto, fue que ella la puso, puso la película y yo le dije, ustedes saben que dicen que mientras tú creces te das cuenta. Y le hice el cuento y ahí. Y hay algo que... No la vuelvo a poner. Yo la estaba disfrutando. Cogí tu speech de una hora a causa de ese comentario. Luis Raúl, el que no sepa que es Luis Raúl, Luis Raúl, un comediante puertorriqueño, el mejor stand-up comedian que ha habido y yo creo que habrá en Puerto Rico, se llama Luis Raúl. Nadie lo ha podido igualar. Nadie, nadie, nadie. Nadie. Y una vez en una entrevista él dijo que mientras más, mientras más al, como era, mientras más éxito tú tienes en una, en tu carrera profesional, más solo te vas a sentir, vas a tener menos amigos. Y es muy cierto, mientras más en el, porque es que tú tienes que estar enfocado. Tú tienes que, si no estás enfocado, eso de que, mira, vamos a, sal con nosotros para janguear, no, tiene que estar, en inglés se llama working on your craft, que es, no sé cómo traducirlo en español, que no es tan difícil. Trabajar en lo tuyo, tienes que trabajar para lo tuyo. Y para no trabajar para lo tuyo, tienes que enfocarte, tú tienes que estar todo el tiempo, dedicarle cuerpo, alma y corazón a tu meta. Y dejar la juntilla a un lado, porque, sí, no estoy diciendo, espérate, por si acaso, no es que estoy diciendo que Jerry Lee tiene una juntilla y no esa vaina, sino que le estaba contando eso, de que, hay veces. Sí, es de la película. Ajá, era referente a la película. Hay veces que no tiene que soltar, y le estaba comentando a ella, que yo en mi vida he tenido que soltar amistades, específicamente, por, eh, por mis sueños profesionales, por mis metas profesionales, porque hay veces que las amistades, cuando, a mí no me gustan estas amistades, que yo le digo, mano, tengo, tengo en mente emprender y hacer esto. Y te dicen, ha dicho, no, 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 y después cada 10 minutos. Y hay veces que tienen las mejores intenciones, pero hay veces que es como que, son amistades que les gusta verte progresar, pero no más que ellos. Ajá. Es como que, y siempre están esos celos y esas como que malas vibras, y pues. Sí, yo ahí, yo cuando veo ese, ese, esto, eh, gracias, pero voy para adelante. ¿De dónde caramba ustedes consiguen esas amistades? Ay, la verdad. ¿Qué tú piensas? Mira, te voy a decir una cosa. Es que. Espérate, espérate, mi hija, mi hija me va a decir. ¿Dónde ustedes consiguen esas amistades? Te espero en 20 años más y vas a decir, papi, la conseguí igualito que tú. Yo sé que en algún momento me va a tocar, porque yo sé que no todo el mundo es bueno, pero hasta ahora, yo no he recibido ningún, no, 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 no. Porque como, casi todo ha sido como que brutal, sabes que yo también hago esto y estoy tratando de llegar, mira, deberías intentar esto. Como que son, yo busco amistades que me ayuden a crecer, no amistades que me aguantan. Estamos ahí, perfecto, perfecto. Por eso, pero. Te vas a dar cuenta en la vida, no estoy diciendo, no estoy hablando, o sea, no quiero que se malinterprete, no estoy hablando mal de tus amistades. Te vas a dar cuenta en la vida que cuando tú logres sobrepasar a algunas personas, vas a sentir resistencia. Y vas a sentir resistencia, lo primero que empiezas, ay, estás cambiando, ya no eres la misma. Eh, mira, vivo en el mismo lugar, hago lo mismo, estoy aquí todavía. ¿Sabes? Como que, no, pero antes era como que más cool, ahora está con los humos trepados. ¿Humos trepados de qué? Si hago lo mismo. Ay, ahora te crees la gran... Es que, ya no me llamas, porque el número mío también sigue siendo el mismo, porque no me llamas tú también, ¿sabes? Así que eso te lo vas a encontrar. Vamos, que no hay, ¿cómo es? Nadie aprende por cabeza ajena. Lo decías a mí mucho antes, no le hice caso, ahí estoy. Este, así que tú tienes que aprender por tus mismos tropiezos. Y como yo siempre le digo a Jireli, yo voy a estar aquí para recogerte. Tú tienes que caerte, así que tienes que aprender a, ¿cómo es? Este, pasar por estas situaciones para que después digas, ay, el viejo este tiene razón, ¿verdad? So, este sermón llegó porque estaba High School Musical puesto. Este es el mento, espérate, no te voy a ponerlo, espérate, no te voy a ponerlo aquí. Y, espérate, y a mí se me ocurrió decir lo que había visto en Facebook. Ya. Y de ahí que Alex ha visto la película, dio todo un sermón. Este sermón fue auspiciado por High School Musical. Ok, ya, ahora te voy. Adriano, vamos al chiste antes de que siga el sermón por ahí por abajo. Ok, 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 vete, 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 esto no es acá. De un break, esto, la gente piensa que esto es fácil, pero esto no es tan fácil como... Señoras y señores, sin más preámbulos, en este momento nos dejamos con el chiste de Adriana. En el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana. Adriana, por favor, cuéntame. Se quedó sin aire ahí, qué más peor. Se quedó pensando en qué es lo que tenía que hacer. Me quedé peor, me quedé peor. Adriana, cuéntanos cuál es ese flamante chiste que tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Ya tengo un chiste. Oh my God, tienes uno, ¿pero uno solo o son varios? Tengo uno. Ok, dale, pues son varios. Dale, 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 con todo, dale, con todo, Adriana. ¿Cuál es el animal más viejo? Tu abuelo. Papá. Tu abuelo. Las cebras, porque están en negro y blanco. La risa de Ginelli. Está bueno, Adriana, está bueno, está bueno. No tienes otro como para mejorar ese, ¿no? No sé, una que no tienes otro. Déjala quieta, tú, bueno. Después la gente te quema por estarle... A mí me gustó. Molestando de la verdad. ¿A ti te gustó? ¿Cuál es el problema? A ver, ay, mira quién está ahí. Ay, hace tiempo que no lo veía. Mira, el tío, a mí tú tiene unos amores contigo, yo no lo entiendo. Sí, sí. Se ha dado cuenta del tiempo que ha perdido. Yo soy un perro bueno, bueno, bueno. Mira, espérate, aquí estoy lambiendo esta sangana que... Que es mano salada. Ay, María. Es que eso es bueno para cotimentar la cosa. Max. Es que te estoy lambiendo aquí los dedos, esto es sabroso, sabroso. Dios mío, aprieta la boca, pero vamos a dejarlo ahí. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a acabar esto ya, ¿verdad? Vamos a hacer que... Pegame al micrófono para yo decir... Señores y señores, esto ha sido todo en este... Dios mío, hasta la boca salada. Señores y señores, esto ha sido todo en esta edición, en esta edición de la edición de... ¡Los días! ¡Adiós! ¡Bye, bye! Los días, los días, luchando los días, podcast. ¡Oh!